Este es el Museo Nacional de Arte Moderno en Estados Unidos. Muy bien, señores, mire usted, ¿dónde me encuentro? En Washington, en el Museo de Arte Contemporáneo de los Unites. Así que vamos a ver qué onda, vamos a divertirnos, vamos a ver si nos sorprende, si nos cuestiona, si nos despierta la pasión por la investigación, la pasión por el entretenimiento, la pasión por el ocio, la pasión por la curiosidad. Vamos a ver. Muy bien, señores, entonces ya estamos adentro del museo. Hay un cafetín ahí y ahí se ve, digamos, lo que estábamos, que es el lobby del museo. Me llamó la atención lo del cafetín que vi ahí. Hay otras partes que están en reparación. En el museo anterior que he filmado, que es el Museo Nativoamericano, inclusive en otro más también, no me acuerdo ahorita, porque veo tantos, los restaurantes, todo lo que es cafetería, llenecito de gente. Claro, como la entrada es gratis, viene un montón de gente y estos restaurantes están, pero así, causando sensación. A ver, vamos a ver el arte moderno. Se sabe que es bien particular y yo no sé si esta cámara puede capturar esa particularidad. Yo creo que no, ni cagando, más que me han dicho. Ahí está. No, yo no sé si va a poder capturar la particularidad de esta imagen. Se la puede llegar a ver. Yo la estoy viendo bien alucinante, ¿eh? Bien alucinante, como que se acerque y se van a algunas partes. Bien chévere, no sé si usted la está viendo. De la misma manera. Muy bien, continuamos. Bueno, en todo caso, acabo de tomar la decisión, en mi experiencia museográfica, que este tipo de museos hay que empezarlos por el último piso y de ahí ir bajando. Si no, es más complicado. O la del ignorante, ¿no? Ay, mira qué lindo. Esto es arte, esto es arte moderno. Qué maravilla la exposición. Así, ¿no? Te ha puesto, te ha puesto. A ver, dice que bueno, hay unos elevators. Este es para los elevadores, pues. La exposición está acá. Put it this away. Mira, tú qué chévere. Ahí está como... Ah, mira, para los dos lados, ¿eh? No, está buena, mira. Está bien, está para los dos lados ahí también. Esta es Mark Bradford. Pickett's Charge. Esa es una instalación, ¿no? Más que una exposición. Y acá se puede ver lo que usted ha visto abajo. Ahí está. El Museo de Arte Moderno. De Estados Unidos. Continuamos. Bueno, prácticamente esta es la exposición principal del museo en este momento, que es todo este último piso y que muestra el arte de este caballero de una manera muy particular. Algunos colores, ¿no? Una cosa bien, bien loca. Muy bien, señores. Continuamos. Ahora, ¿no me van a decir que el Patita es inspirado en Latinoamérica? En todos esos lugares donde ponen carteles y lo ponen uno encima y lo ponen encima y después sacan la vaina? Claro, pechachera. O no. Mira, que hay una exposición de Laurie Andrew Anderson, perdón, The Weather, el clima. Y hay una imagen. Pero ya no se puede entender mucho. Porque esta es como una exposición grande, claro, pero no está muy bien iluminado. ¡Manya que él es esta! No hay muy buena iluminación. Disculpen ustedes. Meo tétrico está esto. Esto sí está de puta madre, pero yo no sé si lo van a ver ustedes. Bueno, ya casi se ve súper chévere. Ya casi está mal. ¡Bendito! Eso sí está bien, digamos, para filmar, ¿no? Adentro está bacán. Hay todo un tema, pero no se puede filmar. El piso tiene unas partes a mí que te advierte. Please do not touch the artwork. Como que está derretido. Bueno, y hay una serie de mensajes, ¿no? Que tiene que ver con la historia. Con los sonidos. Para pensar, para ver, para qué sé yo. For different purposes. Y acá. Hay unos temas con un temblor, creo, acá. Se mueven unas... Hay una pequeña vibración ahí. Y ahora, chiquito, se puede... Y ahora, si hay menos luz. Bueno, eso que acaba de ver esta persona es un saudí que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos injustamente cuando ese saudí tenía 11 años de pertenecer al Qaeda. Y fue todo un rollo muy grande aquí en Estados Unidos. Así es que esta exposición demuestra que este es un país verdaderamente libre. Me refiero sobre todo en el tema de libertad de expresión. A ver. Como diría, como se diría, ¿no? A ver, pues, compadre, en Cuba. Haz una cosa parecida. A ver si es posible. Ahí está una de las millones de diferencias entre Cuba y Estados Unidos. Rojimios. Ah, Sam. Sam Gilgan. Acá hay otra exposición bonita y que vamos a ver solamente una pieza para dirigirnos inmediatamente al piso de abajo. Y ya terminar con este entretenidísimo video. Son círculos, ¿no? Que ya los he ido decorando de diferentes maneras. Iba a ver usted por diferentes... Ah, mira, te avisa. Ah, mira, tú qué curioso. Cuando yo me pongo un poco cerca, creo que es eso, no sé, ¿ah? He sentido un pito. No creo, ya tú me vas a perseguir. O sea, si me acerco mucho, suena. Ajá. Mira, tú qué curioso. Puede ser por seguridad. Muy bien, señores, continuamos. Y muy bien, ya llegamos al primer piso. Andas, hay otro pequeño restaurancito. Y ahí está el maravilloso museo de arte moderno en Gringolandia. Normal, no me parece... No vi nada que yo diga wow, ninguna exposición que yo diga wow. Pero bueno, eso es un tonto crítico porque en realidad el arte tiene que ver un poquito con tu estado de ánimo, con tu emoción, como quieres emocionarte, si quieres emocionarte, si no quieres, qué sé yo. Pero yo este tipo de cosas, esas relaciones son tan grandes, a mí no las... Yo prefiero otra cosa. Para pensar, para cuestionar y para, qué sé yo, preguntarme cosas, ¿no? O responderlas aún mejor. Pero la cosa es preguntárselas. Eso ya es bastante. Muy bien, señores, entonces ahora sí me despido de este video diciendo lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.